Estoy orgullosa de mí misma hoy porque me he dejado el pelo suelto y últimamente eso es algo que no hago jamás de los jamases. Primero porque hace calor y segundo porque, igual que no recuerdo la última vez que salí con el pelo suelto en un vídeo, tampoco recuerdo cuándo fue la última vez que me peiné. ¿Sabéis? Entonces hay que celebrar los pequeños acontecimientos, como por ejemplo que hoy me he peinado después de más de dos, tres semanas. ¡Hola, muñecas! Y bienvenidas a un nuevo Jueves de Paletas en el que vamos a abarcar un tema que es interesante. He descubierto una paleta que probablemente es como la hermana más sofisticada de la paleta New Nudes de Huda Beauty. Y esta marca es interesante por varios motivos. Uno de ellos es porque no he oído a mucha gente hablar de ella. He visto algún post, creo que ha sido Mariko de Marikouskaya en Instagram y poco más. No he visto a mucha gente hablar de esta marca y parece ser que en Italia, que es de donde proviene, esta marca es bastante conocida y esta paleta me llamó muchísimo la atención. Estoy hablando de la marca Mulac. No sé cómo, me imagino que sea así Mulac. Y me llamó la atención esta paleta porque para mí es lo que la paleta New Nudes de Huda Beauty debería haber sido. Esto evidentemente es una afirmación muy subjetiva. A mí la paleta New Nudes de Huda Beauty no me encanta por los colores que tiene, que son todos rosas, morados, violetas y no son los colores que favorecen más a mi tono de piel o a mi color de ojos o simplemente a mí no me gustan y ya está, porque mirad lo que nos pasó con el azul y ahora me encanta. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que ese tipo de colores no son santo de mi devoción y por lo tanto no he llegado a tener la paleta New Nudes de Huda Beauty. Incluso la paleta Socialité de W7 que visteis el vídeo que hice hace, no sé si fue este último jueves de paletas o el anterior, pero visteis que tampoco me encantó. Entonces no me la llegué a quedar tampoco, la regalé y seguí pensando en lo maravilloso que sería una paleta de ese estilo con tonos más de mi gusto. Y eso es exactamente lo que esta paleta de Mulac es. Además, antes de nada y antes de meternos de lleno en hacer tutoriales, en hacer swatches, etcétera, tengo que decir que me gusta muchísimo más el tamaño y la construcción de esta paleta. Me encanta lo chiquitita que es y se ve dura. A pesar de ser de cartón, se ve bastante resistente, bastante pesada. Tiene cierre imantado, tiene espejo. Me parece una paleta muy completa. No es una paleta de las más baratas, cuesta 34 euros, pero sinceramente por 15 sombras, 34 euros me parece bastante aceptable. Y si las sombras funcionan bien, creo que es una paleta en tonos neutrales cálidos. Desde luego, aquí podemos estar todos de acuerdo en que son bastante cálidos, pero muy versátil, con todos estos glitters de la fila central, algún que otro shimmer, todos los mates que tiene. Me gusta muchísimo. Tengo muchas expectativas puestas en esta paleta. Y ya que estaba, por cierto, también cogí estas pestañas. Luego nos meteremos en ellas. Pero de momento vamos a por la paleta. Os recuerdo que la marca es Mulac y la paleta se llama Birthday Suit. No, In My Birthday Suit. Lo primero de todo para el vídeo y para vosotros son los swatches. Un nuevo jueves de paletas, un nuevo listening de inglés. Topless. Comfort zone. Like a virgin. Underneath. Feel free. Boom boom. Rich b****. Femme fatal. Lingerie. Jewel. Hotchok. Come on, come on. Flawless. Super hot y taboo. Ahora sí que sí. Nos metemos de lleno con el tutorial. A ver qué sale de aquí. De verdad tengo muchas expectativas en esta paleta porque me parece, a simple vista, preciosísima. Y voy a empezar utilizando... Oh, no. Primer. Eso es lo que voy a empezar utilizando. Como primer para ojos voy a utilizar el corrector Soft Cream Concealer de la gama hipoalergénica de Belle. Es un producto nuevo. Lo he estado utilizando recientemente y la verdad es que me gusta bastante. Es muy cubriente. Me ha atragantado. Yo sola, con mi propio aire, ni siquiera con la saliva. Es como que se me ha olvidado respirar por un momento. ¿Qué me pasa? Bueno, eso, que es un producto que me estaba gustando bastante. Con cuidado de no poner en la zona de la ojera porque he sellado el corrector con polvos. Entonces podría liarla pardísima. Ahora mismo este tono no me está muy allá. Voy a empezar utilizando la sombra Comfort Zone. Pigmentación está genial. Estoy cogiendo muy poquito producto en el pincel porque me da miedo luego no poder difuminarlo al no haber sellado el primer y este corrector es bastante cremoso. ¿Sabéis? Se adhiere bastante. No se adhiere bastante. Es como bastante adherente. Y ya sabéis que eso implica que es un pelín más difícil difuminar las sombras. Voy a hacer hoy una especie de halo. Por eso estoy ya directamente con la transición en forma de arco y rellenando tanto el extremo exterior como el extremo interior. Me gusta. Es como muy natural, ¿verdad? Apenas se ve el difuminado. La sombra es bonita. Ahora voy a utilizar el tono Underneath. ¡Suscríbete al canal! me están pareciendo las sombras más fáciles de difuminar de la historia wow estoy emocionada de verdad ojalá me guste porque llevo una racha de grabar vídeos que de verdad ahora voy a utilizar la sombra super hot que probablemente no haga nada porque las veo demasiado parecida a underneath entonces probablemente tampoco haga demasiado en este look pero quiero probarla y después con el pintel que estaba utilizando antes y un pelín de underneath voy a difuminar esto me encanta ok punto final en la estructura de este halo sería utilizar el color negro que es el color tabú me da miedo porque parece bastante pigmentado así que voy a coger poquito voy a poner los extremos más extremos de los extremos ever y con el pincel que utilizado antes para aplicar super hot lo voy a difuminar todo el rato el concepto es el mismo sabéis utilizo un pincel para un color y lo difuminó con el anterior y así sucesivamente estoy construyendo el look este a capitas se difuminan prácticamente solas las sombras esto es magia hacía mucho mucho tiempo que no encontraba una paleta tan 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 fácil de difuminar es impresionante y además no tengo nada de residuo en esta zona de aquí son se tienen como la dureza justa la sombra estoy flipando con esta paleta donde has estado toda medida hay queda súper teatrero pero os prometo que estoy flipando y me encanta me encanta de verdad ok ahora tengo un problema porque quiero hacer dos cosas y no puedo hacer dos cosas porque tengo en la en la en la parte central tengo todos estos colores tan maravillosos y tan fantásticos y quiero poner glitter en el centro pero también quiero hacer un delineado con glitter creo que lo voy a poner en el centro voy a utilizar el tono lingerie que es es muy especial o sea son como glitter mirad es que es que es muy especial no no sé si la cámara lo va a poder captar lo dudo pero es como un rosado plateado y dorado verde es de esto listen linda el toque final con el pincelito chiquitico voy a coger el tono yugo voy a humedecer el pincel lo voy a poner en el centrito vamos a hacer las pestañas inferiores voy a volver a la sombra negra tabú este es el pincel número 210 de corazón a que es uno de mis favoritos para esto porque se acercan mucho 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 a las pestañas inferiores ahora voy a utilizar super hot y por último comfort zone parezco imbécil y ahora voy a poner máscara de pestañas voy a utilizar el primer de mar jacobs y esta standout volume de kiko la verdad es que la máscara de pestañas esta de kiko la standout así que he terminado utilizando la iconista de catrice que es así que me está encantando y en los labios ya que estaba he puesto el delineador feire de estudio junto con el gloss en el tono en el tono child de hourglass y este es el resultado ahora bien lo que yo os iba a decir antes que empezado pero al final he dicho mira luego se lo cuento es que tengo estas pestañas postizas de la misma marca mulac que son las pestañas que son las pestañas y esto lo voy a decir probablemente fatal cerviata coneja como se pronuncia cerviata cerviata si no sabéis hablar italiano no os preocupéis no hace falta hablar italiano tú hablas normal y meneas la mano así y está hablando italiano cerviata que significa coneja soy yo me parece un hombre super raro poner pestañas bueno el caso es que quería siempre están agotadas siempre que lo miraba y por lo visto es que son como un super mega best seller de la marca y yo no sé por qué me las imaginaba más pequeñicas pero esto esto puede abanicar a todas las cerviatas de un país tranquilamente pero quiero probarlas esto probablemente vaya a salir muy mal y vamos a perder de vista absolutamente todo mi párpado así que quedaos con esta visión ahora mismo porque se va a ir a la cerviata a ver tengo que decir que son extremas pero dentro de que son extremas están muy bien hechas quiero decir que normalmente a mí me gustan las pestañas que son más cortitas por dentro y se van alargando según vamos hacia el extremo del ojo que son lo que llamaríamos las pestañas wispy estas no son así estas son cortas por los dos extremos y se van haciendo más largas hacia el centro pero al tener a lo largo de toda la pestaña diferentes longitudes se siguen viendo muy wispy aunque no lo son entonces no son unas pestañas que yo me pondría por ejemplo cualquier viernes o cualquier noche pero no puedo negar que me gustan y además al ser el pelo este que es sintético pero es rollo que parece pelo natural sabéis ese esa nueva moda o ese nuevo acabado de las pestañas como foaming la verdad es que me gustan muchísimo por cierto por si acaso lo estabais dudando este vídeo evidentemente no está patrocinado porque hoy es jueves y no pone ad en el título pero es que ni siquiera me han enviado ellos los productos los he comprado yo mulac no sabe que existo cherbiata no sabe que existo nadie sabe que existo yo estoy aquí probando las cositas tan tranquila y tan feliz de la muerte y estoy encantadísima con como está quedando todo incluso las pestañas y eso es muy raro en mi porque yo las pestañas me gustan más bien que añadan pero sabéis sin irnos al otro barrio pues un poco esto tenéis calor permitidme que lo solucione me marea cómo terminar este maravilloso look fácil voy a utilizar la sombra Feel Free a modo de iluminador entonces la voy a poner tanto en el arco de la ceja et voilà oh, da como un iluminado melocotón y eso es todo por este maquillaje y de hecho eso es todo por este vídeo cuál es la conclusión yo creo que es bastante evidente o sea poco tengo que decir la conclusión es que esta paleta es esta es una de las mejores paletas que he probado últimamente sin duda se lleva el podio pero vamos de cabeza así que hoy terminamos este jueves de paletas con un gran happy y feliz espero que os haya gustado tanto como a mí si ha sido así y nos vemos en el próximo vídeo os tengo que avisar de que la semana que viene sólo va a haber un vídeo en vez de dos que se subirá el jueves así que en vez de haber vídeos los jueves y domingo la semana que viene sólo habrá vídeo el jueves así que nos vemos de todas formas este domingo y el jueves que viene darle la campanita de notificación de youtube para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y hasta entonces yo os mando un besazo enorme bye